Música Bienvenidos a Segundos de Cultura. Hoy tendremos la oportunidad de conocer una obra y testimonio de una persona extraordinaria. Un ser humano que ha demostrado que no existen límites en el arte, en la vida y que si tenemos voluntad y determinación podremos lograr todas nuestras metas. Soy Anneli Sosa y les invito a conocer a Félix Espinosa. Él es pintor, tallador en madera, ceramista, acuarelista, escultor y hasta muralista. Todo esto lo realiza utilizando únicamente su boca. ¿Quieren conocerlo? Acompáñenme. A primera vista se podría pensar que se trata de una persona con graves limitaciones y en cierto punto es así. Félix Espinosa nació con una condición que médicamente se llama agenesia y que en su caso implica carecer en forma congénita de ambos brazos y de una pierna. Félix descubrió que tenía aptitud para el arte, así que estudió pintura en la Universidad Católica del Perú y se especializó en dibujo, composición, cerámica, artes gráficas e historia del arte. Bueno, cuando yo era chico los profesores veían que tenía aptitud, tenía talento para el arte, para el dibujo, entonces tenía que yo aprender a dibujar, escribir, hacer todo con la boca. Entonces ellos fueron los que realmente me iniciaron en el mundo de la pintura, del arte, de la composición. Espinosa es un artista versátil que se expresa con distintas técnicas y materiales como óleo, acrílico, acuarela, grabado e incluso el tallado en madera. Utiliza siempre la boca para sostener pinceles y herramientas. Mucha gente no creía en mí, me decían que no te quesas al arte, que el arte no rinde, que mejor quédate en tu casa, no estudies, no salgas porque la gente puede asustarse al verte sin brazos, en fin, muchas cosas que me han pasado en la vida, pero cuando he hecho exposiciones y la gente me ha aplaudido, es como cualquier otro artista, el aplauso del público, el reconocimiento. Eso es lo que uno pide como artista, ser reconocido y que el trabajo que yo realizo es con mucha sinceridad. Reconocido a nivel internacional, lleva más de 150 exposiciones en el mundo. Ha sido merecedor de 20 premios internacionales y afirma que compite con cualquier artista, por lo que siempre exige que se valoren sus obras, no por su condición, sino por su talento. Donde esté mi obra, valoren primero la composición, el color, el mensaje y después puede decir, tiene mucho más mérito que lo de una persona con la boca o con el pie. No se cansa de estudiar y por eso se ha especializado en varios países del mundo, pues entiende que las personas deben formarse constantemente para reforzar y actualizar los conocimientos. Mi fuente de inspiración son temas peruanos, son temas de paisajes cusqueños, calles típicas y también trajes, calles del Cusco, Arequipa, Huancabelica, Ayacucho, donde las calles son angostas y todavía se conserva la tradición. También tengo otra gran fuente de inspiración, que son temas precolombinos de las culturas pre-incas, tales como Nazca, Paracas, Moche, Chavín, donde desarrollo pinturas a base de arena. Y esto me demanda dos, tres meses cada obra, porque son cuadros de gran formato, de un metro, de dos metros, hasta ahí de tres metros por dos metros de largo. Este magnífico pintor y escultor confiesa que nunca ha dudado para obtener lo que quiere, pero que sí le ha costado mucho esfuerzo y sacrificio. Tanto así, que el doctor le dijo que no podría nadar, pero él no se conformó con esa respuesta. Me dijeron que yo no podía nadar. Ayer estuve en la playa, en Boca Chica. He nadado. Entonces, cuando al contrario me dicen retos, o me dicen, usted no lo puede hacer, soy el primero que digo sí. En su labor detallado y pintura, Félix Espinosa se ha roto dientes y hasta ha cortado codos. Pero esas cosas no han impedido ni limitado que siga adelante en su trabajo. Trato de ser perfeccionista. No trato de dejar una cosa mal hecha porque me falta brazo. Al contrario, me exijo más, más que otros colegas y otros artistas. A Félix Espinosa, Dios no le dio brazos, pero sí una energía y ganas de creer en él. Ganas de ser grande en la vida y de pasar a la inmortalidad a través de sus obras y sus pinturas. Cada día yo aprendo algo nuevo en mi trabajo. No es que yo ya sé. Cada día veo errores o críticos de mi obra, cada periodo que yo trabajo. Y eso es lo que a mí más me satisface. Ver que el crítico dice, has mejorado, te falta acá. No me dice, ah, no, está bien, ya no tienes que mejorar. Siempre hay que mejorar. Este artista trabaja incansablemente para perfeccionar su estilo, pues cree firmemente que el artista nunca debe sentirse satisfecho con lo que ha logrado hacer, sino que debe continuamente aspirar a la perfección y deja brevemente su consejo a las nuevas generaciones de pintores. Por ejemplo, hubo un famoso pintor, Van Gogh, que nunca vendió un cuadro, pero fue una persona que creyó en su pintura y ahora pues sus obras valen 40, 50 millones de dólares. Yo sí vendo, no me quejo que no vendo, pero ser auténtico, no copiarse de otros que está de moda. Hay mucha imaginación. Yo también puedo desarrollar sin pintar mucha imaginación, hacer cuadros, como se dice, agarrar objetos, colas, inventar o pintar una pared rosada o toda una calle de negro, digamos, por ejemplo, a lo que nunca se ha visto. Está bien, pero eso pasa un tiempo. Estas obras van a quedar por siglos, se presupone. Félix Espinosa es una persona digna de emular y de admirar. Forma parte desde hace 18 años de la Asociación de Artistas y Pintores Con la Boca y Con el Pie. Con sede en Suiza y trabaja con editores de más de 40 países. Hasta aquí Segundos de Cultura, por República Dominicana TV, tu mundo en televisión. Soy Anil Sosa, será hasta la próxima. ¡Gracias!